¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del podio. Queremos agradecer a Faisal Racing por habernos recibido aquí en su taller como siempre. En el programa de hoy tenemos muchísimo del karting porque este fin de semana se presentó en un circuito impecable, el Gran Nacional. Nosotros te mostramos las mejores imágenes en este clip. Faisal Racing Faisal Racing Faisal Racing Faisal Racing Del país se presentó en el cartódromo Francisco de Aguirre, donde se consagraron varios campeones. Nosotros hablamos con uno de ellos, Carlos Ruiz. Muy contento, todo el equipo ha trabajado mucho este año. Yo también en la parte conductiva y deportiva, también ha sido un esfuerzo muy grande. Así que bien, muy contento estamos. Así que la verdad que ahora a disfrutar. ¿Ya cuántos años en el Rotax? Cuatro. Cuatro años y bueno, tenemos dos campeonatos, dos campeones. Campeón 2016 y ahora 2018 y subcampeón en el 2017. ¿Cómo te sentís? Porque esta es una categoría muy buena. Sí, sí, la categoría más federal del país. Están chicos de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Tucumán, Salta. De todo el país, vienen acá de Buenos Aires también. Así que muy contento, muy contento porque es muy difícil. La situación económica también está muy complicada. Así que, pero bien, contento, contento con todo. ¿Quiénes te acompañan? Mi preparador este, José Cabalín. Y los colaboradores de él, Mauro y Pequeño, que siempre están ahí, así siéndome, en la parte mecánica. Hoy, en particular, el cartódromo está iluminado, está hermoso. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es una obra del gobierno de la provincia. Un especial agradecimiento al doctor Gerardo Zamora, que nos ha dado la posibilidad de poder reinaugurar con este nuevo sistema lumínico LED, el cartódromo. Habrás visto que es impresionante cómo quedó. Así que toda la comisión directiva, en nombre de la comisión directiva, un especial agradecimiento al doctor Gerardo Zamora por este gran aporte al deporte motor, en este caso el karting. ¿Cómo es el ambiente que se vive aquí en este Gran Nacional? Es un ambiente familiar, digamos, un ambiente familiar más allá de las rispideces que puede haber en cada carrera, por algún toque, alguna cuestión que se puede dar en pista, como toda competencia, ¿no? Pero es un clima familiar, de amistad, y bueno, de aquí sacamos pilotos para que nos representen a las Rotax argentinas en Brasil ahora, que la de la categoría senior ya tiene su cupo. Así que tenemos representantes a nivel sudamericano y a nivel mundial. En el caso de Lucas Vodanoi, el chico que va a correr en Nueva York, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Así que tenemos, digamos, pilotos de nivel, de renombre. Y es lo que permite, digamos, tener toda esta organización que surgen estos grandes pilotos. Muy bien, todos los éxitos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos.